Yo también era una adolescente que necesitaba ser salvada y apareció en mi vida María José, mi profesora de filosofía cuando estudiaba en el colegio alemán. Necesitaba ser salvada porque creo que todos los adolescentes andamos un poco perdidos. Hay veces que uno se pierde porque no sabe qué estudiar ni cuál va a ser su profesión o porque tiene dudas o una baja autoestima. La manera de perderse puede ser mucha. Yo estaba como muy centrada en el deporte en aquella época de mi vida pero también sentía pues esa soledad o esas dudas que tenemos a esa edad y de repente aparece María José, la clase de filosofía, una mujer llena de dulzura, compasión, con una capacidad de escucha increíble y que cuando te escuchaba no te juzgaba y cuando la tuve como profesora yo dije yo quiero ser como ella. Ya está, yo quiero ser como tú y quiero poder conseguir que la gente se sienta como me siento yo contigo. Entonces le pregunté porque ella daba clase de filosofía y le dije tú que estudiaste y me dijo yo psicología. Me dice filosofía y letras, la rama de psicología y dije pues eso quiero ser yo, pues psicóloga. Empecé en esa época, claro, yo hacía gimnasia artística, ahora se llama gimnasia artística, antes era gimnasia deportiva y me planteé también lo de INEF pero vamos mi opción era psicología. A pesar de que mi madre me dijo con la psicología te vas a morir de hambre, tienes que hacer derecho, yo era R que R que no y que yo iba a ser psicóloga y eso es lo que he sido. Yo creo que este año, este año pasado, este último año y medio ha dado lugar a que nos demos cuenta de la importancia que tiene la salud mental y el bienestar emocional para cada uno de nosotros. Creo también que desde hace muchos años la psicología ha alcanzado un nivel de visibilidad a través de tantos profesionales maravillosos que comparten consejos, teorías, ejercicios dinámicas en las redes sociales y también en espacios que hay en medios de comunicación como puede ser artículos en prensa o espacios en televisión y radio y que eso ha dado pie a que entre todos consigamos ver al psicólogo y a la psicóloga pues como una persona que ayuda a que podamos tener una vida más plena, no solamente una persona que trata grandes trastornos mentales. Con esta visibilidad y con esta necesidad que ha surgido fruto de lo mal que lo hemos pasado durante la pandemia, creo que muchas personas o pueden ser ustedes que tengan dudas de hago psicología o no, esto tendrá salidas o no, empiecen a pensar que necesitamos tener cerca de nosotros un psicólogo o una psicóloga que nos ayude a tener esas herramientas que simplemente permiten que podamos tomar decisiones, que podamos salir de nuestra zona confortable, gestionar emociones, aprender a vivir en pareja, aprender a educar a nuestros hijos con serenidad, herramientas sencillas que yo llamo psicología de la vida cotidiana. De todas formas, plantearnos o decidirnos por una carrera universitaria o por una profesión en función de las salidas profesionales que puede tener es un gran error. Uno tiene que plantearse estudiar aquello para lo que tiene talento, aquello que le apasiona, aquello en lo que se ve ejerciendo una profesión, porque cuando uno se dedica a algo que le gusta, pues también saca su lado creativo, cuando uno se encuentra mal y se siente vulnerable, se agarra a lo que sea. Si me dicen que esto funciona, esto funciona, si me dicen que ponerme una piedra en la frente, ahora que me sienta bien, me la pongo. Porque las personas cuando lo estamos pasando mal, de verdad que tratamos de buscar la solución como sea. Pero ¿qué ocurre? Pues que la gente termina frustrada, que la gente termina engañada, que hay personas que no tienen ninguna piedad a la hora de jugar con el tiempo, la salud, el bienestar y el dinero de otras personas y poco a poco, pues a veces se hacen generalizaciones y es que la psicología no funciona, es que a mí esto no me ayudó para nada, sin saber diferenciar lo que es la psicología y la ciencia de cualquier otro tema alternativo que sin rigor, sin formación, uno trata de vender los famosos vendehumos. Entonces yo de verdad que les animo a que ustedes estudien, a que ustedes se formen, a que se preparen con conciencia porque van a tener en sus manos el dolor y el sufrimiento emocional de muchas personas y para eso hay que estar preparado. Si uno no conoce cómo funciona la neurociencia o el cerebro, es muy fácil decir que en esta vida todo es actitud. Y no, no todo es actitud. Existen una serie de neurotransmisores que no todo el mundo tiene igual de equilibrados o existe un entorno sociocultural y socioeconómico que no a todo el mundo le posibilitan las mismas oportunidades para favorecer esa actitud. Tener actitud durante la pandemia, cuando uno tiene un ordenador en su habitación, cada hijo y un espacio privado, es más fácil que cuando uno tiene que compartir un ordenador entre cuatro hermanos en una mesa del salón. Dentro de todas las ramas que hay de la psicología, que pueden ustedes encontrarse con ramas muy interesantes, hay gente a la que le gusta la psicología oncológica, la psicología forense, la psicología infanto-juvenil, la clínica. Yo me he dedicado sobre todo a la psicología de la salud y a la psicología del deporte. El deporte no está en mi mente, pero como muchos de los proyectos que han llegado a mi vida, no fue buscado, sino que me buscaron a mí. Y de repente me vi ahí y relacioné mi pasado con lo que estaba siendo mi presente. Cuando yo hacía psicología del deporte, no teníamos ayuda psicológica y tú trabajabas con tu presión y con tus emociones como podías. Si sabías manejarla estaba dentro y si no estaba fuera. Y cuando empecé a trabajar con la psicología del deporte, de repente dije, ojo, qué importante es en estas cabezas que están sometidas a tanta presión en un tiempo muy corto de tu vida, porque yo voy a ser psicólogo hasta que tenga, no sé, 65 o 70, de repente lo que arrastra en la jubilación. Pero el deportista tiene una carrera profesional muy corta y en ese espacio corto de tiempo tiene que ser capaz de conseguir una serie de méritos que cada año le llevan a reanudar una beca. Empecé con el atletismo, terminé luego en el fútbol de élite, en el fútbol de primera división y todos mis años de psicóloga del deporte, que no sé, pues pueden haber sido 20. La verdad es que los he disfrutado muchísimo y los he llorado también, porque no saben ustedes cómo empatizamos cuando tus deportistas están compitiendo y cuando pierden la derrota también es tuya y cuando ganan la victoria, pues también la compartes. La psicología es de las profesiones más agradecidas que pueden ustedes vivir. Al margen de lo que yo he vivido en el deporte de alto rendimiento, ese ascenso del Betis, que ese momento de llegar a la estación de Santa Justa y ver allí a toda la afición bética coreando al equipo, porque nos enteramos en el AVE que habíamos ascendido. El AVE, yo creo, no sé cómo no derrapó o cómo no se salió. Ese momento histórico de mi vida, no me olvidaré nunca, pero todas las sesiones clínicas en las que tú ves que avanza un paciente que se siente mejor, que te agradece, que retoma su vida, que la normaliza y que se siente persona con esa dignidad, pues es una gratificación continua. Y ahora la gratitud llega a través de las redes sociales. El hecho de coger el móvil y ver un mensaje directo de una persona que dice, hay un mensaje tuyo que me ha cambiado la vida, por las mañanas me levanto solamente y lo primero que hago al abrir el móvil es leer el consejo porque consigues que vea la vida de otra manera, tú dices, ¿cómo puede ser que con un post-it, con una frase, con un ejercicio práctico, la gente llegue a replantearse cosas que le hacen vivir con más plenitud? Así que esta carrera es muy gratificante y yo la volvería a elegir mil veces si tuviese que volver a elegir una profesión.